FAN IoT es una empresa del Estado Provincial que se inició para crear una fábrica de nanosensores IoT que son los que se utilizan en Internet de las Cosas. Tenemos un contrato para ejecutar con la Agencia Espacial Dubaití y la idea es que para el mes de junio tengamos la primera exportación, entre junio y julio, de los productos de acá de la provincia, que van a ser una asesora que van a ser hecho en misiones y van a estar en Dubái y de ahí van a ir a Marte. Así que para nosotros va a ser una gran satisfacción porque va a ser tanto idea como producción de la provincia. Creo que ese es el camino, es el camino de la economía del conocimiento, crear oportunidades para nuestros jóvenes egresados de nuestro sistema educativo que puedan tener trabajos de alta tecnología y de alta calidad. ¿Qué otros mercados quieren explorar con estos sensores? En realidad el mercado mundial es inmenso, lo nuestro es realmente tecnología de punta, es lo que en este momento se está manejando. O sea, el sensor IoT es el que permite que todos los dispositivos se puedan comunicar entre sí. Por eso se llama Internet de las Cosas, es decir, los celulares, los televisores, los lavarropas, cualquier cosa, se pueden comunicar. Entonces, imagínate que la posibilidad de mercado es inmensa, porque es una tecnología que recién se está implementando para cualquier tipo de servicio en una ciudad, puede ser control de tráfico, control de humedad, control de gases, lo que sea. Todo utiliza ese mismo sensor, por lo tanto creemos nosotros que va a ser una posibilidad extraordinaria de desarrollo económico para la provincia.